Zapatos de buchi, pantalones, satches, chambalas de quet, percomel de doyces, a mala y mañana traigo mucha lambra, mis carros de loco bien llenos de vaca. A mi esa remarca que es mi mito, quieres lo que traigo, te cuesta un millón, te compras a diario con un milletón, quieres demostrarme, buscame en el enteo. Fue mirar de la enalto, me aloca, de mostanestinos, costanmelopas, que por mal de hablar, ya en la suene loca, quieren que la sede a tanseare el mito.